todo el mundo sabe que la forma más apropiada de cuidar la piel es con cosmética natural hacer este tipo de cosmética es bastante sencillo si tienes unas bases que te den seguridad en el instituto llevamos muchos años enseñando a formular y hacer este tipo de cosmética hemos hecho este curso para que veas hasta dónde puedes llegar con nuestro método hay una primera parte que es cómo se obtienen los aceites esenciales y los extractos de las plantas porque van a estar en todas las fórmulas y después tienes varios ejemplos uno muy sencillo un bifásico para desmaquillar y después tienes una crema y un serum donde está un poco más elaborado cómo se eligen los ingredientes y cuál es la base del método esperamos que te aporte algo positivo y que te anime a profundizar en este maravilloso mundo de la cosmética natural